Que se reprima, se bombate y mueran tantos civiles, sobre todo niños y mujeres, no es concebible En el mundo moderno, por eso hemos planteado con mucha fuerza, mucha energía, que separe ese genocidio No estamos a favor del sionismo, los palestinos tienen derecho, porque esa es su tierra Y defendemos de que existan los estados, y se regrese a la frontera, diante de 1964 La humanidad no debe permitir un hecho de esa naturaleza Y nos hemos opuesto firmemente, y nos hemos denunciado firmemente Y creo que la humanidad del mundo, de los países del sur, deben de pronunciarse contra ese genocidio Hemos visto incluso La humanidad no debe permitir un hecho de esa naturaleza La humanidad no debe permitir un hecho de esa naturaleza La humanidad no debe permitir un hecho de esa naturaleza